La cabeza de mirar sin pausa a mi televisor He ganado algunos kilos Cielando mi mente de desinformación Que sepas que ya no te quiero Me he dado cuenta de que nos estás controlando Las noticias cuentan cosas sin saber Que en la otra cadena lo han dicho a través Varios muertos salen en nuestro televisor Me escupo la sopa y pienso ¿Quién será el cabrón que hace esta programación? Siempre mirando la pantalla No hay alternativa en la programación Solo buscas lo que tienes Tratando de contentar la población Y sepas que ya no te quiero Me he dado cuenta de que nos estás controlando Los anuncios tardan horas en pasar Intentando convencer tu dignidad Varios muertos salen en nuestro televisor Me escupo la sopa y pienso ¿Quién será el cabrón que hace esta programación?